Me gusta gastar bromas y en el día a día también me encanta dormir a la siesta por ejemplo mucho. Me gusta dar la asistencia pero me quedo con portería cero porque mínimo es un empate así que me quedo con portería cero. Sí que me ha atrevido sí pero siempre me ha salido mal así que es una mala decisión. Yo he llevado muchos peinados la verdad. El mejor consideraría que fue cuando me tinté el pelo de blanco platino pero bueno yo creo que no lo repetiría. Por fastidiar se lo cortaría Lele porque es el más cabrón del vestuario y se lo raparía entero al cero. Me gusta salir al calentamiento, me gusta salir solo con calcetines. Me gusta mucho el flamenco, me gusta bastante pero bueno a mí yo creo que lo que me ponga reggaetón o flamenco me es igual. Más velocidad aún, cuanto más rápido mejor. El arroz con pollo, no sé. Cada foto que pasa voy andola y no miro a quién le doy más o menos. Anteriormente sí, he tenido algún problema que otro aquí pero hace tiempo que no tuiteo. Ahora ya les dejo esas cosas, se las dejo a los que me llevan las cuentas y tal. Bueno de mayor de momento estoy centrado en el tema futbolístico. Hace poco empecé lo que pasa que ya no estoy estudiando pero empecé la carrera de ciencias del deporte y es algo que siempre me ha gustado y en un futuro me gustaría retomar. Te llevaría a ver el Parmelal porque la verdad que es un sitio muy bonito y a mí me gusta estar ahí porque es muy tranquilo. Al Caribe, me voy a México y el Caribe es un sitio que me encanta.